Es el capítulo número 8 de Historia Universal de la Infamia Miren ustedes que este es el único relato que no está basado en ningún otro previo Este es original de Jorge Luis Borges El relator comienza el relato configurando una atmósfera orillera Con esto me refiero a que nos pinta un entorno típico de la orilla del río Maldonado Nos ubica en el espacio y en el tiempo que pertenecen a esa versión de Buenos Aires rústica De hombres de avería, matones, cuchillos, bailes, prostitutas Un submundo al que yo creo que por momentos a Borges le hubiera gustado pertenecer Y el relator es claramente un personaje de ese mundo Puesto que se expresa con un lenguaje que denuncia pertenencia a ese hábitat La movida es así En el barrio del relator, un lugar cercano a Villa Santa Rita El más malo, el más duro, el personaje más temido, el más guapo de todos Era un tal Rosendo Juárez También conocido como El Pegador Era el novio de la Lujanera La prostituta más linda de todas Rosendo era el matón por excelencia El cuchillero por antonomasia Trabajaba apretando gente para políticos Los hombres y los perros lo respetaban Y las chinas también La suerte lo mimaba a Rosendo Y todos los otros hombres del lugar lo imitaban a él Imitaban hasta la forma de escupir Pero una noche pasó algo Estábamos todos desde temprano ahí en el salón de la Julia Tomando unos drinks Y bailando al son de la música tocada por ese violinista ciego Cuando de repente escuchamos otra música Que venía de un carro que se acercaba al salón de la Julia El carro frenó la puerta y se bajaron varios De repente hubo uno que golpeó con fuerza Y abrió la puerta con escándalo Era nada menos que Francisco Real También conocido como El Corralero Venía a desafiar a Rosendo Francisco Real era un tipo rudo, alto Todo vestido de negro Al entrar de repente la puerta me golpeó a mí Y yo me le fui al humo Pero el tipo me apartó de su camino como si yo fuese un insecto El Corralero caminaba derecho hacia su objetivo Rosendo Que estaba en una esquina del baile Inmutable, fumando Mientras caminaba hubieron muchos que humillaron al forastero Lo escupían, lo insultaban, lo manoseaban Pero el tipo no decía ni mu No reaccionaba Estaba guardando energías para su objetivo Cuando llegó a la esquina donde estaba Rosendo Le dijo Yo soy Francisco Real También conocido como El Corralero Me banqué las humillaciones de estos gusanos Porque lo que yo estoy buscando Es a un hombre Al que le llaman el más corajudo de todos Quiero que me muestre cuán bravo es Se hizo un silencio sepulcral en lo de la Julia Todo el mundo prestaba atención Hasta el cigo que tocaba el violín quería ver qué pasaba El Corralero ya tenía el cuchillo en la mano derecha Pero Rosendo no decía nada Seguía fumando, mirando al suelo, sin reaccionar Los hombres del Corralero estaban en la puerta listos para entrar en acción Por si se pudría todo Rosendo no respondía Francisco Real volvió a desafiarlo en voz alta Pero el tipo no reaccionó La Lujanera se abrió paso entre la gente Le metió la mano dentro del chaleco de Rosendo Le sacó el cuchillo y le dijo Tomá Rosendo, lo estás necesitando querido El pegador agarró el cuchillo con las dos manos Y lo arrojó por una ventana Y este cayó dentro del río Maldonado Y entonces la Lujanera se lanzó a los brazos de Francisco Real Y le dijo Dejémoslo solo a este Que nos hizo creer por un momento Que era un hombre de verdad Francisco Real pegó un grito Y la música se reanudó La Lujanera y él se pusieron a bailar pegados Igual que baila el mar con los delfines La fiesta se reanudó Y Francisco se llevó a la mujer de Rosendo Fuera del baile Y yo bailé un rato con la buena mujer Pero me terminé yendo del baile De la vergüenza que tenía Me fui a caminar por el barrio No soportaba la situación Me quería salir de esa noche Estaba caminando por ahí Y medio como perdido Medio como pensando en todo Y de repente siento que me dan un codazo Era el Rosendo Vos siempre estorbando, pendejo Y luego lo vi irse El pegador, el Rosendo Agarró por el lado más oscuro del Maldonado No lo volví a ver Mirá que yo le daba vueltas en mi cabeza Pero no podía terminar de entender Por qué Rosendo se había comportado de esa manera tan cobarde Y cómo es que el forastero Francisco había sido tan corajudo ¿Dónde habrán ido a parar el Francisco Real y la Lujanera? ¿Dónde estarán? A lo mejor ya están haciendo el amor en algún lugar Cuando volví al baile La cosa seguía como si nada Me metí entre la gente de nuevo Y al rato de estar ahí Se oyó de afuera La voz de una mujer que lloraba Y una voz de nombre Una voz conocida ¡Abrí, te digo! ¡Abrí, perra! Entró la Lujanera Y atrás entró Francisco El corralero estaba como mareado Y se fue directo al suelo Traía una herida sangrante en el pecho Enseguida hubo un charco de sangre rojo en el suelo Alguien le puso un ponchito como almohada abajo de la cabeza Enseguida trataron de curarlo con caña y unos trapos quemados La Lujanera lo miraba como perdida Ella nos contó que se fue con Francisco a un campito Y que de repente apareció un desconocido Y que lo invitó a pelear Y le clavó un puñal en el pecho Ella jura no saber quién fue El corralero tardó en morir, ¿eh? El mate dio una vuelta entera Y el tipo seguía vivo ¡Tápenme la cara! Y al final lo taparon con un chambergo Y el tipo se murió Confieso que verlo morir Me liberó un poco de mi resentimiento Alguien sugirió que lo había matado a la Lujanera Pero yo les expliqué Que ella no tenía ni corazón ni pulso Para hacer una cosa así ¿Quién iba a decir que un tipo como él Tan malo en su propio barrio Iba a terminar muriendo de esa manera En este barrio Donde no pasa nunca nada? A todo esto empezó a llegar la policía Y el cuerpo del corralero Fue descartado por la gente del baile Lo tiraron por la ventana al río Maldonado Igual que el cuchillo del Rosendo Cuando entró la policía El baile no estaba muy animado que digamos El violinista ciego seguía tocando Pero yo me fui a mi rancho Que quedaba de ahí unas tres cuadras Al llegar a casa Saqué el cuchillo corto y filoso Que llevaba dentro del chaleco Lo volví a revisar Y estaba como nuevo Inocente Y no le quedaba Ni un rastrito de sangre Ni un rastrito de sangre